Nos quedamos en la meridiana del Museo Galileo, que está un poquito más abajo de la Galería de los Bichis, pero antes de cruzar el puente. Y ahora vamos a cruzar el puente Vecchio y vamos a ver un reloj que hay allí. Y fijaros, este reloj, si no te dicen dónde está, es otro que tú no encuentras. Está en el techo de una tienda y como allí hay mucha tienda, es difícil localizarlo. Entonces la clave es buscar como una pequeña plaza que hay dentro del puente, que hace un recoro. Bueno, pues allí, mirando en el sentido del curso del río a la izquierda, levantamos la vista hacia arriba y vemos este reloj de sol. Es muy antiguo, está sostenido, como veis, por una columna de mármol y es un reloj ecuatorial. Tienen una copa que es donde se debería de proyectar la hora, pero claro, fijaros cómo está el cielo el día que nosotros hicimos la foto. Entonces, pues no marca nada, pero es que además es difícil verlo porque está alto. Bueno, pues este reloj está orientado al sur y tiene unas pequeñas divisiones, unas columnas chiquititas grabadas dentro, que lo que indican son las obras canónicas y hay una placa que es prácticamente ilegible que dice en el año 33, después del año 1300, el puente se derrumbó debido a las inundaciones del agua. 12 años después, como le pareció a la ciudad, fue reconstruido con este adorno. Entonces, este reloj es en conmemoración de esa vez que se rompió, bueno, que el agua, la corriente, se llevó el puente. Y este puente, pues fue el único que se libró en la Segunda Guerra Mundial de ser destruido. ¿Qué son las horas canónicas? Bueno, pues fijaros, las horas canónicas son maitienes a la medianoche, los laures, que son las 3, la prima, que es la primera hora después de salir el sol, que es aproximadamente después de las 6 de la mañana solar, la tercia, que sería la tercera hora después de salir el sol, o sea, aproximadamente a las 9, la sexta, que son las 12, la lona, que serían las 15 horas, las vísperas a las 18, las completas a las 21. Es curioso, solo múltiplos de 3. Múltiplos de 3, efectivamente, efectivamente. Y es un reloj muy bonito, pero eso, pero tampoco sé. Este reloj, nosotros en nuestra visita, el siguiente no lo conseguimos ver, porque como cuando fuimos fue verano del 21, pues todavía había muchísimas cosas cerradas. Este reloj está en el Museo de la Especola, que es un museo de historia natural. Y dentro de ese museo de historia natural, en esta torre que veis, estaba el Observatorio Astronómico de Florencia. Ese observatorio se trasladó, pero sigue quedando allí esta meridia. En concreto, bueno, está dentro del Palacio Torrigiani, que está pasando el puente un poquito, muy cerca del Palacio Piti, y se le conoce como Museo de la Especola. Además de la parte astronómica, pues ahora en la actualidad es un museo de zoología, y tiene sobre todo colecciones zoológicas y esculturas anatómicas de cera. Este edificio lo compró Pedro Leopoldo I y fue haciendo cambios, fue adaptándolo, pero vamos, lo que a nosotros nos interesa es la torre octogonal, que es donde están los instrumentos meteorológicos y las salas del observatorio. Pero esto se mantuvo hasta 1808. A partir de 1808, pues hubo otro director de este museo, y en concreto fue Batista Michi, y este hombre consiguió traer a este museo los instrumentos y los trabajos de Galileo. Estos instrumentos son los que en la actualidad ahora se encuentran en el Museo Galileo, que está antes de pasar el puente, que fue lo último que vimos en el anterior programa. Bueno, pues es un, como veis, es una meridiana interior, tiene un óculo, y ese óculo está en la sala Stork. El gran duque Pedro Leopoldo fue el que lo ordenó construir, y precisamente se llama el Palacio de la Especola, porque las cúpulas astronómicas se llamaban antes Especola, porque significa en latín torre vigía. Entonces, aunque se trasladó el observatorio astronómico y todo lo que eran los instrumentos de Galileo se llevaron al otro museo, pues sigue siendo, sigue estando aquí la meridiana y se puede seguir observando. Y la intención de este gran duque cuando mandó construir esta torre y poner allí el observatorio astronómico era competir con Greenwich y con París. Y aunque lo dotó de los avances más, bueno, de todos los instrumentos más avanzados y costosos para la época, pues no tuvo un astrónomo permanente y esto fue lo que le impidió, bueno, pues estar a la altura de los observatorios de Greenwich o de París. El observatorio astronómico tiene 3 milímetros de diámetro y está perforado en una ventana. Luego también podemos ver los bloques, los bloques que veía que están aquí divididos. Este espero yo verlo la semana que viene, el día 8 en concreto, tengo reservada la visita y espero eso. Poderlo ver aunque sea en vivo, porque creo que el rayo de sol no me va a coger. Pero bueno, lo intentaremos. Igual que había un pequeño telescopio, en fin, es una maravilla. Es una maravilla también, tiene los síndromes del Zodíaco y lo restauraron en 2005. Es curioso Isabel, pero vamos, no sé si es porque en Italia se da más propenso o por Florencia, pero estamos viendo que así como en muchos de los viajes que hablas y eso, principalmente hay relojes de sol, en algún momento hemos visto alguna, pero la cantidad de meridianas que hay en una única ciudad, no sé si en Madrid o en algún lugar de España, tenemos ciudades grandes que tengan tanto. ¿Es que era típico allí o había mucha afición a la meridiana o solo es Florencia la que, por estar en Galileo o por haber una serie de actividades astronómicas en la ciudad, la que hicieron tantas? Yo creo que tiene que ver con el poder que tuvo Florencia, el dinero que había allí, los Medici y no solamente los Medici, sino todas las familias importantes. Entonces, era una forma de competir entre ellas. Este observatorio es un duque el que lo manda a construir para competir con Greenwich y con París. Y bueno, ya lo he dicho en muchas ocasiones, la existencia de relojes de sol no es un indicador del progreso de esa ciudad. En donde hay relojes de sol, pues significa que se preocupan por el tiempo y si se preocupan por el tiempo, es que ya han llegado a un nivel elevado en esa cultura. En donde no hay preocupación por el tiempo, pues no hay industrialización, no hay riqueza y desgraciadamente es así, porque el horario era, pues ya sabéis, de eso la sol se acabó. Entonces, o hay mucho religioso o hay una actividad económica importante y una forma de exigir ese poder son los relojes de sol. Pero es cierto que en Florencia hay muchísimas, muchísimas meridianas. También es verdad que ellos llaman meridianas a todos los relojes de sol. Nosotros distinguimos meridianas a aquellas que están en el suelo y sobre todo si tienen, si están en el interior y tienen un orificio. Aquí en España, por ejemplo, hay muy pocas meridianas que conozcamos, ¿no? O sea, conocemos la... Bueno, que se hayan conservado, aunque la meridiana es más fácil que se conserve que un reloj de sol en cualquier sitio que se cae o se derrumba el edificio, ¿no? Sí, pero también si cogen y hacen obra la quitan de en medio, ¿eh? Porque... También es verdad, claro. En el escorial ha viado y en la actualidad solamente hay uno. En una de las remodelaciones, pues se la cargaban. Yo lo que no sé es cómo dejaron una de ellas. Serviría para otra cosa, porque si no, efectivamente igual... No le encuentran... No le encuentran utilidad o históricamente no lo ven como... O quien sea no tuvo el detalle de saber que eran importantes, ¿no? O el estado en que se encontraran también. Pero bueno, siempre esas cosas son buenas. Igual que decimos con los relojes de sol y tú eres una gran defensora, de que los ayuntamientos deben de velar por eso, de que hay que cuidarlo y hay que reformarlo si es necesario o hay que, bueno, darle por lo menos una manita de pintura o de... Claro, forma parte del patrimonio. Del patrimonio. Hay que conservarlo como el resto del patrimonio. Muy bien. Bueno, pues si veis, la meridiana tiene puestas también las estaciones, entonces servía de... No solo para marcar la hora, sino también como calendario. Y nos vamos al siguiente. Y el siguiente tampoco pudimos verlo porque estaba dentro del Palacio Piti en el Museo de Vestidos. Y cuando nosotros llegamos, pues el Museo de Vestidos estaba cerrado. Entonces no nos dejaron, vamos, no pudimos entrar a verlo. Y es una pena porque, fijaros, la maravilla, la maravilla de la sala en la que se encuentra esta meridiana. Aquí, aquí es donde está la fila metálica y se prolonga por el suelo. Fijaros en la maravilla de techo. Y es otra cosa maravillosa, lo mismo que la del Vaticano. Entonces, antes de pasar el control de la entrada de lo que es el Palacio Piti, pues tenemos una sala que tiene bóveda y aquí tenemos esta meridiana de cámara oscura que se construyó en 1696, fijaros, a escasos metros de la otra. El fresco, pues si observáis, tiene motivos mitológicos y es de Gavani. Y lo hizo, bueno, ese fresco se construyó por orden de Ferdinando de Mérida. Y la meridiana la hizo el artista, el doménico de Gavani, para regalársela al gran duque. O sea, el gran duque le pide, bueno, le encarga los frescos del techo y él le regala esta meridiana. Bueno, el orificio neumónico, pues está a 7 metros de altura y está aquí dentro del fresco. La foto que he puesto, evidentemente, no se aprecia. Y no sé si conseguiré verla. Lo voy a intentar a ver si consigo verla la semana que viene. Y cuando incide, cuando penetra el sol por el edificio neumónico, pues es al mediodía. Se proyecta sobre la línea que está aquí, en la esquina. O sea que estaría justo enfrente de nosotros, en la posición en la que nosotros ahora mismo estamos mirando. En la foto es donde estaría el edificio neumónico. Y bueno, observamos que, bueno, se observa, a duras penas se observa, pero la línea tiene dos partes. La meridiana, aquí tenemos, es una línea de latón y tiene marcados los días porque también hace de calendario. Entonces se quiebra y sigue por aquí, por la esquina esta de la pared. En el fresco, pues, si observan, es como una apoteosis cosmológica, porque fijaros que tiene los dioses greco-romanos. Hay que explicar un poquito, Isabel, porque para la gente que no lo ve, que, bueno, en qué consiste una meridiana de estas características, ¿no? Aunque lo has comentado un poquito, pero en realidad no hay sol porque no está en la calle, sino que está en una habitación. Y entonces hay un agujerito justo en el lado enfrente, ¿no? Este es el, aquí, por ejemplo, he puesto un detalle del techo en donde se aprecia el agujero neumónico. Hay que decir que el agujero está dentro de la bóveda o del techo del dibujo. Es decir, que casi es impresiable seguro si estás allí. A no ser que te digan que allí hay un agujero puede parecer a alguien que es dentro del propio fresco. Sí, yo creo que si no hace sol y, por lo tanto, no ve entrar el rayo de luz, si no te lo dice, yo creo que no reparas en él, porque es complicado, porque está en un techo, está en un techo alto a siete metros de altura y cuesta mucho trabajo verlo. Debe de ser precioso ver el rayo pasar y llegar hasta la meridiana, ¿no? O sea, si se ve a través de toda la habitación, no solo el final, sino si por algún motivo puedes ver el trayecto de luz, ¿no? El rayo de luz. Pues es una cosa maravillosa. Yo he visto dos, he visto en Roma, en Santa María Anneli, lo vi una vez, y en Florencia, dentro de la iglesia de Santa María Diciori, no, de Santa María Mayores, lo vi otra vez, en viajes diferentes, tuve esa suerte. Y la verdad que es una cosa impresionante. Y en la sala de mapas de Indiana Jones, la del arca perdida, también se ve como entra la luz. Claro, también, también, porque al fin y al cabo no deja de ser un lomo. Bueno, pues fijaros, aquí está el detalle de la esquina en la que está la parte metálica vertical y esta es la que está en el suelo y que va marcando la hora. Sí, es como una L, ¿no? Este hace una L, esto es muy curioso porque la mayoría simplemente están en el suelo, no están en vertical. Entonces, esta, por la posición que tiene el agujero nomónico, no solo se proyecta en el suelo, sino que también se proyecta en la esquina de la pared. Continúa por la pared. De la habitación. Sí, sí. Es muy curioso, sí. Es de los más curiosos que hay. Y con esto, pues, si me dejan, yo creo que ya este es el último porque es verdad que hay otro en una cartuja que hay cerca de Florencia, pero a ese no hemos ido nunca porque para ir a él hay que tener permiso y demás y eso es muy complicado para nosotros. Esa cartuja no se puede visitar y con esto, bueno, pues terminamos la ruta por Florencia. Gracias. 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 Gracias.